Hola, soy Teresa Crotil de Ojeda Sánchez de Lima, Perú. Para el curso de actualización en narración oral escénica a cargo de la Universidad del Chaco, he de compartir la textoteca de mi infancia. Había una vez un sapito con su pantaloncito de trapo y su potito al revés. ¿Quieres que te cuente otra vez? Acerrín, acerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, piden ají, eso sí. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Bajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín, había un ratón, tontón, hay que chiquitín, tintín. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En la noche tan azul, ilumina con tu luz. En el arca de Noé, todos bailan, todos bailan, en el arca de Noé, todos bailan, yo también. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Cinco lopitos tiene la lopa, blancos y negros detrás de la copa. Araña, arañita, sube la escalera, araña, arañita, sube la escalera, y plas que se cayó, y plas que se cayó. A la señora luna, le gusta la aceituna, a la señora nube, le gusta lo que sube. Y al señor viento, le gusta mi cuento.